Amigos, un gusto saludarlos una vez más a través de Yaquis TV. Estamos en el terreno de juego del Estadio Tomás Solos de Gaitán al concluir el primer duelo de la serie entre Yaquis de Obregón y Tomateros de Culiacán. Una victoria para la tribu cajemense. Una paliza, hay que decirlo. Se soltaron bateando enormemente. 15 carreras por 4 es el marcador final. Y curiosamente, en los últimos dos juegos a los Tomateros de Culiacán no les ha ido bien enfrentando a los Yaquis. En los últimos dos encuentros han sumado 28 carreras. La tribu contando obviamente su último encuentro ya en la casa de los Guindas. Y bueno, con ese partido han desatado una explosiva ofensiva. David Reyes fue el pitcher ganador de esta noche. Con él le pudimos platicar al concluir el encuentro. Bien, con David Reyes el pitcher ganador de esta noche. Tu sexta victoria ya, David. Te estás poniendo entre los mejores ganadores de la temporada. Obviamente contento y contento con el apoyo de la ofensiva esta noche. No, contento porque ganamos. El equipo respondió otra vez. Como siempre te he dicho, yo y mi compañero lo único que trato es mantener el juego ahí. Y gracias a Dios ellos respondieron el día de hoy. No, sí, como te lo he venido comentando. Todo el mundo sale a dar el 100% a la hora del juego. Va a haber veces que no ganamos. Lo que ocurrió en Mochi, los juegos estuvieron muy apretados. Pero siempre al final de la temporada siempre se vienen estos juegos buenos, apretados. Ahora tuvimos la fortuna de hacer 15 carreras. Pero mañana será otro día y venimos con la mentalidad igual de mismo de ganar. Ahí están las palabras de David Reyes en su sexta victoria de la temporada. Y bueno, destacar lo que hizo Dustin Martin con el tolete. Siete carreras producidas las que tuvo el rubio jugador de los Yaquis de Obregón. Nos invitamos a que sigan la información de la tribu en su sitio oficial www.yakis.com.mx Y por supuesto, nuestras redes sociales, Yaquis de Obregón Oficial, el Facebook, arroba yaquis guión bajo oficial, nuestra cuenta de Twitter y nuestro canal de YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.